si revisas tu smartphone constantemente aún cuando no recibiste una notificación o navegas por las redes sociales de forma ilimitada si tu forma de relacionarte con otras personas por excelencia es por medio de internet o si consideras que la era smart te permite estar atento y en contacto con los demás entonces probablemente seas un tecno adicto basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que el dispositivo móvil se ha convertido en una extensión de nuestra mano y dependemos tanto de él que nadie se explica cómo vivíamos antes de que se inventaran aunque aún no es considerada una enfermedad las consecuencias negativas que este comportamiento genera en las personas van desde dificultad a la hora de socializar, sufrir de tendinitis, daños en los ojos, el famoso tec-tec, la falta de atención el silencio prolongado y hasta el sedentarismo es por este motivo que últimamente surgió una nueva tendencia que se denomina detox digital que no busca otra cosa que la forma de desenchufar a las personas de sus smartphones y volver a conectarlos con la vida real e incluyen desde técnicas de meditación, retiros espirituales, internaciones en hospitales y análisis grupales o individuales que intentan apaciguar la valoración con que la tecnología y la era de la conectividad recaen sobre la sociedad actual el detox digital no busca que las personas abandonen los beneficios que nos ha traído el uso de los equipos móviles el internet, los chats, las redes sociales y demás sino que busca que las personas realicen un uso responsable y mesurado de los mismos y que las personas vuelvan a comunicarse cara a cara realicen sus llamadas cortas en vez de chatear y disfruten del entorno general día a día en lugar de solo aferrarse a sus dispositivos electrónicos ¿Pero cómo dejar una herramienta que facilita la realización de diversas actividades? Conforme avanza esta tendencia van apareciendo nuevas apps que te ayudan a controlar el tiempo que se pasa en el smartphone como Face Off o Quality Time que ayudan al usuario a desconectarse apagando el celular en un tiempo determinado o haciendo un registro de cuánto uso le damos a las herramientas que ofrecen conectividad ilimitada La advertencia de una posible adicción, la necesidad de volver a socializar de manera tradicional y hasta la intolerancia hacia el otro pueden ser suficientes causas como para intentar una desintoxicación digital Sin embargo, quienes lo han hecho coinciden que la mayoría de los casos son casualidades más que causalidades las que impulsan el detox digital ¿Y tú, consideras que necesitas una desintoxicación digital?